Aquí está el decreto que fija el salario mínimo nacional, ¿verdad? Aquí está, cuarto aumento de este año, por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ejecútese de manera inmediata este decreto a partir del primero de noviembre de 2015. Y aprovecho para anunciar dos cosas. He dado la orden y he aprobado los recursos, ¿verdad? Para que la tabla de la administración pública y la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda sea ajustada en un 30% y sea un aumento para todos los trabajadores y todas las trabajadoras en todos los escalafones. Esto es una estrategia. ¡Así, así, así, así que se gobierna! ¡Así, así, así, así que se gobierna! Fíjense ustedes, es una estrategia de protección del empleo, en primer lugar, protección del ingreso, ¿verdad? De lo que le ingresa al trabajador y es una estrategia preventiva.